Bienvenidos a esta tercera unidad, donde enfocaremos la entrevista Historia Clínica en Salud Mental. En este subtema vamos a tratar los sistemas de clasificación, la CIE-11 y la DSM-5, los trastornos mentales y los problemas psicosociales específicos. Adelante. Cuando hablamos de los factores psicosociales para la salud, nos referimos a situaciones de riesgo que el individuo puede enfrentar, también experiencias y pérdidas muy graves. La atención busca aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio. A referirnos a los trastornos mentales, nos referimos a síndromes o patrones de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica. Por lo general, se asocia a un malestar o a una discapacidad. Es importante destacar que una enfermedad de tipo mental es aquella que se produce a raíz de una alteración que repercute sobre áreas afectivas y cognitivas del desarrollo, con alteraciones del comportamiento, las cuales requieren de una evaluación, diagnóstico y tratamiento con un abordaje interdisciplinario. Cuando hablamos de los problemas psicosociales, nos estamos refiriendo a aquellos factores que van a posibilitar afectar negativamente a la salud y el bienestar de la persona. Estos van a desencadenarse en estados de tensión y estrés que tienen que ser abordados. Hablamos del estrés, no solo laboral, sino también académico o familiar. Situaciones de violencia que enfrentan muchos niños y muchas personas en sus hogares. A situaciones de desastre de la naturaleza. Están dentro de los desastres también enfermedades como la pandemia. Y situaciones de acoso. Cuando hablamos de salud, nos estamos refiriendo a un estado completo de bienestar. Bienestar es equilibrio entre los aspectos físico, mental y social. Este equilibrio nos lleva a que se trabaje o se aborde mucho más en la prevención de la enfermedad. Las cuales son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Eso nos refiere la Organización Mundial de la Salud. Al referirnos a los trastornos mentales, nos estamos refiriendo a una amplia variedad de afecciones que puede afectar el estado de ánimo, pensamiento y el comportamiento. Muchas personas sufren problemas de salud mental y esto se convierte en una enfermedad mental cuando los síntomas y signos provocan estrés en el paciente e impiden que pueda funcionar de forma normal, tanto en la esfera familiar y social. Estas afecciones en estos campos emocional, cognitivo y comportamental pueden ser en grado leve, moderado o grave. Existen clasificaciones de los trastornos de personalidad que se encuentran inmersos en clasificaciones internacionales de las enfermedades, como es el CIEE en sus versiones, en esta última versión 11. Y otra clasificación que es la DSM-5, que es una clasificación americana, pero es estrictamente de enfermedades mentales. En la práctica, se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos general y muchos otros de administración de salud, como es la CIE-10 o la CIE-11. La DSM-5 solo señala la codificación, clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales, que tienen amplios efectos sobre muchas especialidades. Vamos a presentar un caso para analizar. Paciente de 70 años, siempre había sido una persona muy ordenada, por lo tanto, cuando comenzó a olvidarse cosas elementales, su esposo comenzó a preocuparse. La llevó al médico de familia, quien le derivó al servicio de psiquiatría de un hospital general para su examen. Según su esposo, los problemas de memoria se hicieron evidentes cuando la paciente se quejaba de que no podía recordar algunos números. Su esposo notó que a veces era incapaz de acordarse de cosas que habían sucedido el día anterior. Debido a que cada vez los problemas iban en aumento, tenía dificultades también para calcular el dinero cuando iba de compras y a menudo volvía sin las cosas que necesitaba. Siempre había estado orgullosa de su forma de cocinar, pero ahora arruinaba la comida. Cada vez que cocinaba le ponía demasiada sal o no la salaba, se olvidaba también de apagar la cocina o dejaba la manija abierta. Durante las 12 semanas anteriores o durante los 12 meses anteriores a la consulta, no había podido hacer la tarea del hogar sin ayuda de su esposo. Entonces, frente a este caso, ¿qué dificultad es evidencia? Hay una clara dificultad en la memoria, pero esta tiene que ser evaluada. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a tener que hacer una entrevista donde vamos a obtener datos del familiar que nos diga toda esta parte evolutiva. Y a la vez tenemos que seleccionar algunas pruebas donde evaluemos y detectemos las características o el estado actual de estas funciones que puedan estar comprometidas como las que hemos detectado, que es la memoria. La probabilidad diagnóstica es luego de una exhaustiva evaluación. Podemos llegar a la conclusión de que un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento, que no se ajusta a las creencias y a las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales que dificultan su adaptación al entorno. Para ello existen clasificaciones de estas enfermedades mentales, las tenemos en la clasificación internacional de las enfermedades o CIE-11 y la clasificación americana de los trastornos de enfermedades mentales o DSM-5, que facilitan el diagnóstico y seguimiento de este tipo de alteraciones. Alteraciones.